¿Nos conocemos? Eras demasiado joven para recordarme, pero tu familia me dio cobijo hace muchos años. Esto es para ti. El cuerno de hidromiel de Sutunger. ¿Será posible? ¿Puedes conjurar objetos de los sueños? Solo es una réplica. Lo fabriqué según una historia que me contó tu padre, pero como está muerto, te la ofrezco a ti. Es idéntica a la que vi en mi cabeza. Es como la describía Varin. ¿Has fabricado objetos de otras historias? Solo de las bien narradas, y tu padre las contaba fenomenal. Habría sido un gran escaldo. ¿Podrías hacerlo de sueños o visiones? ¿Podrías traer algo de otro mundo a este? Pocos durmientes hablan, y aún menos lo hacen con claridad. Los videntes hablan tanto que sus visiones... ¿A qué viene eso de transportar cosas de un mundo a otro? Más bien, imaginarlo en nuestro mundo. Cuando tengo la imagen, su diseño me habla en un idioma que entiendo, a pesar de no conocerlo. Es el cuerno de hidromiel de Sutunger, Valka, de Jotunheim, como se lo describió Varin. No me gusta este asunto de traficar con visiones. Pero si te trae buenos recuerdos de tu padre, puede que tenga cierto valor. Te voy a traer una poción que permitirá a Eivor hablar en sueños con claridad. Como te propases, tendrás una muerte dolorosa. No hace falta que te molestes. Basta con que me des la receta. Te traeré la poción. No vayas demasiado lejos. No sabemos el coste real de esto. No vamos a costarles nada a los dioses. Ya lo has oído. Rika. No hablaba de los dioses, sino de ti. Iré preparando el taller. Pásate a verme cuando quieras empezar. No, 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 no. Te cuidaré bien. Valka ha jurado que cualquier mal que te pase caerá sobre mí multiplicado por diez. Es muy protectora con su gente. Pero tienes que prometerme una cosa. Que no hablarás de esto con nadie. Pase lo que pase. Juro por mi vida que no hablaré de esto con nadie más que tú.